Hoy vamos a hablar de una fragancia que si esta la hubieran sacado o yo la hubiera descubierto en mi época de estudiante Déjame te digo que hubiera sido sumamente feliz La composición se siente muy actual, el performance que tiene esta fragancia es muy bueno Y la verdad es que el precio que pagas por lo que te están ofreciendo pues es muy, 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 muy bueno Es una fragancia de Perry Ellis que ya llevaban algún tiempo pidiéndome que hiciera un video específico de esta fragancia Y se llama Perry Ellis Midnight Perry Ellis Midnight es una fragancia que salió en el 2021 Es decir, es muy reciente, me atrevería a decir que es de los lanzamientos más recientes de Perry Ellis Y no es que el más reciente Perry Ellis tú sabes que siempre ha hecho muy buenas fragancias a precios muy, muy accesibles Los clásicos, el Perry Ellis 360 rojo, tienes el Perry Ellis 18 Muchos que huelen sumamente bien Y lo que más me gusta de esta marca y queda demostrado aquí con esta fragancia Es que se van actualizando, no se quedan en los clásicos Sino que van analizando las tendencias de lo que hay ahorita en el mercado De que las marcas grandes como Paco Rabanne, como Champo Gautier, como Armani están sacando Y buscan sacar su fragancia que emula, que toma como referencia todo eso Y la verdad es que me encanta porque te ofrecen ese tipo de olores a un precio muy accesible Perry Ellis Midnight, como te decía, es una fragancia que salió el año pasado Entonces te puedes imaginar que es un olor que es muy contemporáneo Es muy de lo que estamos oliendo hoy en día Que tú sabes que no soy muy fan de ir siguiendo las corrientes Pero creo que si te gusta todo este tipo de olores que ha salido recientemente Desde que salió el robotsito este de Paco Rabanne De que salió el de Jean Paul Gautier El del boxeo, no me acuerdo cómo se llama, creo que Scandal Todas estas fragancias que han sacado recientemente Esto te va a gustar mucho y creo que es una muy buena fragancia Porque toma este tipo de olor, esta vibra, este camino lo sigue Y te lo da aquí y la verdad es que estoy muy muy contento En cuanto tú tomes esta fragancia vas a sentir una dosis frutal muy rica Porque tiene manzana, tiene mandarín Entonces tienes ahí unas frutas muy interesantes Pero también vas a encontrar notas de canela Que le da un toque ahí picoso, especiado, muy muy rico Todo esto se complementa muy bien Y aquí además empieza a tomar otro camino que sigue en estas mismas fragancias Y es que le agregan notas aromáticas, notas herbales Por ejemplo vas a encontrar geranio, vas a encontrar romero Entonces tú sabes que últimamente están sacando Está como combinación las marcas entre fragancias aromáticas Con notas frutales dulces Y aparte en la base le ponen tonka o le ponen vainilla Pues eso mismo lo encuentras aquí Vas a encontrar también una base que tiene vainilla, que tiene tonka, que tiene amba Entonces es una fragancia que está construida con esta misma característica, particularidad Que tienen estas fragancias que están sacando hoy en día en el mercado Es una fragancia que si tú ya tienes cierto tiempo coleccionando fragancias Y que ya eres mal de fragancias nicho O fragancias que tienen una composición más única Que no está tan tan siguiendo la moda Probablemente no te va a interesar mucho esta fragancia Pero si lo que buscas es una fragancia que sea económica Y que siga todo esto que está en tendencia Que huela muy bien, que le guste a la gente Perry Ellis Midnight es una muy buena alternativa Yo por eso te decía en un inicio Si esto lo hubieran sacando cuando yo iba en la escuela La verdad es que hubiera sido sumamente feliz Porque hubiera olido increíble Un olor muy similar a lo que están sacando las grandes marcas Pero un precio muy, muy, muy reducido Esto lo veo sensacional Para gente que busca una fragancia para el día a día Que le gustan todo este tipo de fragancias Estas composiciones que están saliendo Que huelen muy rico La verdad muy, 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 muy interesante esta fragancia Y más por el precio que pagas El performance te digo es muy bueno A pesar de que es una fragancia muy económica Cumple, cumple bastante bien Cumple con creces Perry Ellis Midnight De verdad Es una fragancia que si tú estás en la escuela O que si quieres una para el día a día Que siga todas estas tendencias sin gastar tanto Esta es la indicada Me gustaría saber en los comentarios Si tú ya la probaste Que te pareció Y como siempre Muchas gracias por ver el video Nos estamos viendo Bye